El Ayuntamiento de Valsequillo se beneficiará del Plan de Medianías, firmado ayer entre el Cabildo de Gran Canaria y la Mancomunidad de Municipios de Medianías, formada también por los municipios de San Mateo, Tejeda y Santa Brígida. El convenio es bianual y tiene una aportación económica de un millón de euros en total. Valsequillo incluye varias actuaciones, asfaltado y mejora de calles, proyecto de dinamización turística, alcantarillado de la Vuelta de los Navarro y barranquillo de Tejeda y Santa Brígida. Un paso importante del Cabildo de Gran Canaria, por fin, haya reconocido un plan específico para las medianías de la isla. No solo para los municipios, sino simplemente por el hecho de que históricamente siempre ha habido un plan específico de las comarcas del sur de Gran Canaria y un plan específico del norte de Gran Canaria, absolutamente lógico. El municipio de la VED de San Mateo puede ser una fórmula importante para seguir generando empleo y riqueza de un municipio. Contar con un plan de medianías que nunca hasta ahora había existido es una gratificación para todos los municipios, conformamos la Mancomunidad. Gracias por ver el video.